Aplausos En vuelo todos hoy estamos Cantando un verso de amistad Marchamos juntos como hermanos Que buscan la felicidad Nos hicieron tanto camaradas Y el canto es todo nuestra paz Hoy es un día nuestra patria Con nuestras cruces cantará Y su amor de nuestra madre Su canto lleva por el mar Y arriendo el vuelo de sus manos Aplausos Aplausos Un canto de felicidad Nos hizo el canto camaradas Y el canto es todo nuestro mar 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 Cantando un verso de amistad Cantando un verso de amistad Cantando un verso de amistad Muchos como hermanos Que buscan la felicidad Y el buscan la felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!